Hola mis amigos, vamos a llegar compartiéndoles un video más Este, ya llegó Pablito, no lo busquen más, acá está Hola a toda la banda piratera, para allá, para acá Ahí está mi Pablito, ya llegó Este, vamos a compartirles un video Pablito Este, ya están listas todas las producciones, mira Pablito Si no hay gente, ya está lleno de fierros Pues mira Pablito, si no hay gente, ya está lleno Al menos ya de fierro está lleno Héchale Pablito, aviéntate la transmisión Hola chamacos, ¿cómo andamos? Mira, aquí andamos con sonido pirata Para allá, para acá Eh, si no hay gente, ya llenamos de fierros Fíjense, ya que estamos el bocho ¡A bocho! Dile que si se sienten malos, se tomen una pastilla, ¿de qué? De coclaco Aquí está el chaputín, mira Saluditos, saluditos Si no, que se ponen los de perecimina ¿Pabís de la perequé? ¿Pabís de la peregrinación? Aquí está el yedra Ahora yedra Estamos transmitiendo de la página oficial de Julián Ramírez Sonido pirata Ahí está mi Ah, labioso Ahorita le voy a decir Medio labioso Medio labioso Aquí estamos con el pirata mayor Narra Ese es lo bueno Bien chamacos, estamos en ¿Cómo se llama? Acoyoacac Acoyoacac Acoyoacac, chamacos Con el piratero mayor Aniversidad de Procesiones Villanueva Sonido, fascinación Sonantillano Mi compadre sonorámico Mi compadre goli Mi No te quedas tres de las veces Sensación Sensación Barranco Panter Un saludo para la Ahora dile que ten la salud para la Borre ¿Cómo? Un saludo Tengo unos campos de los polis Espérame, pran Verlo Se puede Espérame, pran Espérame, pran San Pablo topan Los campos de fútbol Amor O de guerra Borreguera Ah, espérame El amigo Leo Otra vez, otra vez, otra vez Hola mis amigos Vamos a San Pablo topan Campos de fútbol La borreguera De sonido pirata Saludos Pablito Gravalo Gravalo Aquí está Todo la La gente Como viene a ver A sonido pirata Miren Miren Toda la banda Miren A que salga en la transmisión De hoy Ya llegamos Ya llegamos Sonido pirata Para allá Para acá Que que dijo el bocho Que no se le entendió ¿Dónde está el bocho? Es bocho Tiene unas paseas De pelicilín ¿Dónde está el bocho? Sí, con la banda La banda La banda La piratera Aquí con la banda De Padito Julián Es el paso del labioso Hoy va a estar bueno El aniversario De producciones Villanueva Sonido pirata Desde León Guanajuato Sonido La changa Saludos a Richard TV Ya llegamos Papá changa El día de hoy Mi compadre sonorámico Mi compadre Rolly Miss Fascinación Zona antillano Panther Ya está lleno Y Pablito Mix ¿Se te olvidó? Ahora güey Ocho, ojaláme la güey Un saludo para la pollería chuchín Del señor Edgar En Sao Paulo Espérame, espérame Hola mis amigos Un saludo para la pollería chuchín De San Pablito Topa Aparte de su oído pirata La familia de Pablito La familia de Pablito Espera, esperame Con Luquita la bella Medio metro Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo Puro cabeceo ¡ desse metro! ¡Diosanos! Puro cabeceo Nada de smoke No me trago ¡No! Quítame Miradores Las tengo Ya las prendo Yo las tengo Las chicas de la Por favor Si tienes Ya tengo Todo Grabale por Siempre ya llegó Pablito ya llegó Pablito ya llegó Pablito ya no largo eso esperame, esperame saludos para Huichapan, San José Atlán de Parque Nacional grábale señores acá ¿cómo estás? ¡Parte la gorrita! ¡Parte la gorrita! ¡Chale, chale! ¡Ya quiso rápido! ¡Para qué! ¡Ah, no! ¡Parte! ¡Parte! ¡Éxito! ¡Parte la gorrita! ¡Eh! ¡Me diómetro acá para el paso del borrego! ¡Qué! ¡Eh! ¡Jajaja! ¡Eh! ¡De nada! la organización matamoros ya presente 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 Gracias Aniversario, producciones Villanueva Señores, todo listo ya jóvenes Los invitamos el día de hoy Ahí está la producción, Pablito Salúdate a los papacitos, Pablito 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 Si no llega gente de fierros ya está lleno Tira, pues hay marca Como quiera, si no hay gente Ya llenamos de estructuras Dime papá Gracias Ahí está la producción de sonido pirata Sí Así es joven Como vamos a trabajar el día de hoy ¡Eh Tortuguita Martínez! Nos chingaron la página Mira la producción que ha viajado Desde León, Guanajuato, jóvenes ¡Jóvenes! Si no se oye montón Si se ve Si no se oye montón Si se ve Grábale Tortuga Grábale cabón ¡Tortuga! Mira Tortuguita Martínez Aquí está el camión De sonido fascinante Richard, gracias Richard TV Richard Richard, gracias Richard Salúdame a mis chaparritos Richard Así es como vamos a estar el día de hoy En el aniversario Producción de Nueva Era Ahí está la producción de sonido fascinación Mira Ranger Ya síganos en esta página Porque la otra nos la robaron ¡Way! Tortuguita Dame razón de mi puma Ahí está fascinación señores Esto es fascinación Hoy papá Changa Haciendo de la tuya Discutiéndose Con todo Papá Changa Descociéndose En este gran evento Sonido fascinación Mi compadre Rolly Meats Mi compadre Sonorámico Ya haciendo Su sonche De aquel lado Mi huicho Son Antillano Ahí está sonorámico Haciendo su sonche Señores Richard Grábale Richard Esto es Son Antillano Señores Esto Mi huicho Son Antillano Pero como Acá está el está Piratero Poniéndole sabor Este es el está Piratero Richard No te olvides De los promes Hora hijo De la pandemia Richard Ir el paso De la chiribiorca Richard El paso De la chiribiorca Chuchín Pero párate Güey Échale Güey Son Antillano Son Antillano Así es mis amigos Ahí está haciendo Su sonche Ya sonido Sonorámico Sonorámico Ya está haciendo Su sonche Este sonido Son Antillano Miren de mi huicho Desde City Light Ya instalando Toda la producción Producción De son Antillano Aquí está Miren Esto es Son Antillano De mi huicho Vamos de este lado Jóvenes Vámonos de este lado Que acá está Todo 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 El equipo Por la producción De son Antillano De este lado Aquí es Esto es Son Antillano Jóvenes Aniversario De Produciones Villanueva Ahí está Sonido Pirata Lleno de ilusiones Con sus cachivaches Salúdatelos Mi gordo Saludos Bandita Cáiganle Hoy O Coyoacac Sonido Pirata Con toda Su producción Todo 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 Gordo De Toluca Eso Ahí Mediometro Puro Cabeceo Mediometro Puro Cabeceo Puro Cabeceo Ya está Hablando Mediometro La Paso De la Chaquetita Mediometro Eh 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 Ya está Ya está Haciendo Su sonido Sonido Sonorámico Señores Agárramelo Amigos 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 Síganos En esta página Porque la otra Ya no la ganaron Eh Ya no la ganaron La otra De este lado De este lado Están los muchachos Roa Y el Y el Mediometro 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 Sonido hechicero No le vayas a mover No le vayas a mover Sácanlo Sácanlo Vajera Chino Esto es mi gente seguidora Este es mi gente seguidora ¡Bmm! Gracias super Gracias, papá. Por ustedes, aquí andamos, ¿eh? Sí, papá. Me lo escribe. Sí, ándale, pues. Sí. Roa, me quitaron la página, güey. Ahí, medio metro. Que baile el medio metro. Puro cabeceo, medio metro. Puro cabeceo. Ya está bailando el medio metro, Roa. Ya está bailando el medio metro. El paso de la chaquetita, medio metro. Eh, 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 eh. ¡Uh! ¡Uh! Sí. ¡Eso es el rato, coja de aquí, papito! ¡Uh! ¡Uh! La escalita, la bella, sonido chelo. Gracias. Sí, papá. En un papel, escríbemelo. Sí. Ey. ¡Futo, foto! ¿Dónde tengo? ¡Gabe Ross! Sí, Julián. Sí, ¿cómo no? No le vayas a mover medio metro. ¿Qué pasó, Julián? ¿Cómo estás, papá? Sí, Julián. ¿Qué pasó? Yo creo que a mí me van a dejar, yo creo que a las 11 o 12. no nos han dicho los horarios pero vamos a preguntar si van a venir si van a venir si van a venir si van a venir al baile si gracias vamos a compartirles el video que estamos el día de veneno mira AndriTV que le mandes un saludo a AndriTV saludos mi Andri saludos mi AndriTV buena onda sin encabronarte es mi compadre wey es mi compadre wey ya ponte el uniforme compa ahorita haz las fotos mira yo me lo voy a poner ah me dio metro ah me dio metro vamos a compartirles un video mas vayganse les vamos a presentar el equipo Sergio Sánchez grable bien si dile que antes del traje si papá ahi esta gracias eh a ver amigos les vamos a compartir un video mas por que te equivocaste por que paso que hice producciones villanueva y como dijo nueva era bueno eh espérate eh disculpeis es aniversario de producciones villanueva de Ocoyoacaca eh bueno disculpa disculpais eso miren les vamos a presentar la producción de sonido fascinación ahi esta que bonito audio cálmese mi pirata no vaya a querer un trelecillo de esos después ustedes mi pirata luego se anda alucinando ay mi rey Jóvenes, ahí está sonido, fascinación. Y ya, Roa, esto es fascinación, mi Roa. Ahí está, jóvenes. Qué bonita producción, ¿eh? Y nomás es un lado, güey, espérate, güey, que allá está el otro. Eh, güey, espérate, que allá está el otro. Che, Roa, vamos a hacer bullying, güey. Ya llegamos. Claro. ¿Sabe, tengo? Agárramelo, güey. No lo vais a meter. Ah, ya te llevé. Agárramelo, güey. ¿Cuánto nos pueden mierda para los dos? ¿Para quién? Eh, un saludo para Esmeralda y Perú. Chimelo. Hola, mis amigos, vamos a mandar por medio de este video un saludo para Esmeralda y Pedro de Sonido Pirata con el taca, 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 taca. Uh. ¿Qué es esto? ¿Para quién? ¿Para quién? Uno de José Alfredo para Lisbeth García. ¿Qué tal, amigos? Vamos a saludar a José Alfredo y a José García. Sí, saludo a Michap TV. Uh. Gracias. si, si una foto grabale acá ahí anda Master, veamos a ver al Master vamos a ver hoy Roa esta calando sonorámico a que hora llega Papachanga we a las 6 llega Papachanga ese pirata era el pirata, éralo lleno de ilusiones con sus bocinillas éralo éralo jugando al sonidero el pirata eh ya llegamos eee era el pirata, traeme una sudadera roja que traigo en la troca wey ya me de frio era el pirata jugándole al soniderillo éralo era el pirata jugándole al soniderillo con los menos grandes mira emiliano Cortés mira Roa el pirata jugándole al soniderillo mira los chaputín aviéntale la chiripiorca wey ahora que esa mamada eh ah bocho no 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 ahora no se bañan hasta la otra semana ahorita acuérdense que ustedes traen un problema con tapas oílo oílo a sonorámico oíralo así es como está instalando sonido pirata el día de hoy su producción eh pirata mando saluditos a la unión americana saludos para lextin viene contigo para Norma ya llegó sonido herencia para los hermanos Cortés sonido splinter mateo miren al piratilla mira al pirata gíralo lleno de ilusiones el carajillo a mi pirata échale mijo échale mijo en nombre de dios y el santo más veloz periómetro puro cabeceo puro cabeceo puro cabeceo a ver agárramelo wey no le vayas a mover wey mira todo el equipazo de sonido pirata y todo su circo ay medio metro ahora está el sonido sonorámico de aquel lado ahí está Aira va bailando en marcha mi amor va bailando en marcha mi amor a bailando en marcha mi amor va bailando en marcha mi amor Arroa Aletilo Mickey Mouse Mira Arroa el pirata Mira sus bajillos del pirata Arroa Mira los bajillos del pirata Con aire acondicionado Mira el bajillo del pirata Para que te asomes por ahí Mira asómate por ahí Vete por atrás Mira Arroa Mira Arroa Mira los bajillos del pirata Mira Arroa Ay hijo de Ay hijo de Estas feo wey Mira Arroa Mira los bajos del pirata Arroa Mira Arroa Estira Ay pirata Pero échale mijo Échale papacito Mira el piratillo Mira el piratillo Arroa Ah mi pirata Tíralo Mira los ingenieros Ya wey Ay chile papá Tira Mira Mira pero por aquí te puedes asomar también Mira No No se oyen los bajos No wey Están quemados Tira Arroa La amplificación del sonido Mirate Tira Tira Arroa Gíralo Ah mi pirata Mira Échale wey Échale wey Tira Arroa Tira Arroa Ánimo mi piratita Échale condoño mijo Échale condoño y lupita mijo Ah yo conecto aquí wey Dile a Cuco que me de todo el cableado Yo conecto de volar ahorita aquí Cuco Échale 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 Agárremela No le vayas a mover wey Uy A ver A ver ¿Qué pasa? Sí Sí Ah me dio metro Sí Saludos desde Toluca César González Sí ¡Gracias! Rodríguez Mi pirata ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Que se prenda Saludito, saludito Aquí la Mendoza Desde León, Guanajuato Javier Rob Ahí va la conexión Ahí va la conexión Oye, las bocinas del estéreo No se las trajeron, Nico Cuco Las bocinas del estéreo, güey Juntan las del estéreo, güey Las bocinas del estéreo Ahí van, mira Fíjate, yo traigo hasta bocinas del estéreo ya Ya, Roa Oye, sonorámico, oílo Pura selección Dime, papá Ya llegó el profe Góvenes, ya llegó el profe Salúdate, los profe Con el pirata siempre Eso, el profe Juan Maya con sonido pirata Mira, profe Me traje hasta las del estéreo, papá 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 Me traje hasta las del estéreo Ya llegamos Ya llegamos Chino Esas playeras, Chino Chino Saca las playeras, Chino ¿Tú no has votado mi canal? Sí, papá Sí No, yo te sigo desde que va Útala Nosotros somos de aquí delantito Somos de aquí Máser Agárramela Sí Ahí está, morro Ya está listo Ya Últimos detalles Últimos detalles Para que se vaya preparando, muchachos El espectáculo número uno En León, Guanajuato Ya estamos Ya estamos Estamos listos Mira Mira El bocho Ah, bocho Te van a mochar el pinche cuello Cabón Ya casi Ya está listo Ya está listo Ya casi Ya faltan los últimos detalles, muchachos Miren, miren Fíjense el espectáculo Miren el espectáculo Que trae presente este hijo de la pandemia Anda con todo el cabón Eh Sin piedad Sin piedad Este hijo de la pandemia Míralo Míralo Eh Ya viene Ya viene Ya mirito Ya falta poquito, muchachos Son los últimos detalles Últimos detalles Por parte de El rey De los siete charcos A un pirata Jóvenes Siren Eh ¿Dónde anda? Te andan buscando Chino Hijo de la pandemia ¿Dónde estás chino? Hijo de la pandemia ¿Dónde estás chino? ¿Dónde andas? Ah, ya se Ya se escondió Uy, se jodió Ponte ese güey Ponte ese güey Ponte ese güey Ah, dale medio metro Medio metro Se está durmiendo Míralo Míralo Eso es todo El gordo de Toluca A ver Avientale el paso De la chiribiorca Otra Ya nada más Otra La que no ha salido Ahorita Me voy a bañar Aguántalo Jóvenes Ya se llenó Se prendió el cerro Ahí está Padre Gracias mi querida Sí, a ti Mi gordo Ahí va Comandanta ¿Qué andas haciendo? Mi gordo Me traje las del estéreo Papá Me traje las del estéreo Soni ¿El padre Ramón o quién? Esas son las del patria Ramón Mi gordo Las de Las del estéreo Papá Las del Sony Las del Kingur Si no se oyen Cuando menos Sí brillan ¿Ya se ve un montón? Sí brillan Y se ve un montón Mi gordo Mi gordo Ha apoyado Sonido Pirata Desde los inicios ¿Cómo deben decir? Era El profe Juan Maya 100% Chuchín Muevele Güey Muévanle Jóvenes Llegaron tarde 5 horas después Había un accidente Feo Mi gordo En cuanto corte la transmisión Le marcamos a mi luke Papá Estamos bien Sí 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 es jóvenes Aquí jugando al sonidero Jugando al sonidero No vale muñecos Que se está ocultando el sol Véseme la tinta Muchachos Hijos de la pandemia Hijos de la pandemia Se está ocultando el sol Se está ocultando el sol Llegamos 5 horas después Jóvenes Por causa de un accidente Automovilístico Que estuvo Deteniendo el tráfico El pirata se trajo Hasta el carro de tacos Mira Gave Gave Mira el carrillo de tacos Mira Se vino pa'cá Toluquita la bella Mira Mira Gave Gave Rose Mira Mira el carrillo de tacos Tacos Chanita Mira 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 el pirata Mira Sus jitomatitos Cebollitas Rabanitos Churritos con salsa Mira Eh No, bravo Shhh Eo ¿Por cuánto bajas Con todo tu equipo? Ya ves que bajaste a Cholula Yo sé de acá de Cholula De Cholula Pero Challer Necesito hacer la instalación Jóvenes Porque esto ya casi Se está cortando el tiempo Muévale muñecos Muñecos Si no hay gente Ya llenamos de estructuras Jóvenes Ahora Ahí viene Chaputín Mira Bienvenido Gracias papá Gracias eh Chaputín Agárramelo güey Te la agarro Si deja Es que deja Pongo unos calcetines Dale yo se la agarro Ey Que les cuento Que a mi patrón No trae calcetines No trae calcetines Siises ¿Qué? 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 ¡Ah, medio metro! ¡Ah, medio metro! ¡Ah, medio metro! ¡Ah, medio metro! ¡Ah, chocotín! ¿Qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué onda? No, manita de puerco, no! En Nueva Lección Norma López, saluditos Pues ya hay un montón de fierros Ahora falta que se escuche Por lo menos ya llenamos el... ¡Y si está! Ya con puro montón de fierros O sea que por eso no se preocupen Ya volé Sigue adelante El chaputín colorado ¡Ah! ¿Y tú de este? ¡Ah, no! ¡Saluditos de vida! Patas... ¡Ay! ¡Palpatias! ¡Palpatas cuarteadas! ¡Saluditos! ¡Ay, de Ayamini, de Dios, a Norma López! ¡Saludos chaputín desde Santa Cruz! ¡Apretas! ¡Nos vemos! ¡Esquícele de marzo! ¡Claro que sí! ¡Allá nos vemos! ¡No te preocupes! ¡Allá estaremos! ¡Adelante, adelante! ¿Qué huele, papi? ¿Qué huele, papi? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya vamos a hacer conexiones de audio ¿Qué huele? ¿Qué pasó? ¿Cómo andas? Bien, bien Pero se salió bien ¿Ya ves cómo se mete? ¡Listo, empezará a comunicar aquí siempre! ¡Ya está todo recién! ¡Chale, chale! ¡Ah, qué huele! ¡Sí, huele, cerré, chó! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Nos vemos! ¡Vamos, ya se está apuntando todo! ¡Ya está apuntando todo! ¡Ya! ¡Vamos, muchachas! ¡Vamos, muchachos! ¡Ya está ahí, que cupo! ¡No viene! ¡Eh! A ver ¡Gira, huele! ¡Entonces! No, medio metro No te vayas a revolver ¿Qué estás mudo? No, 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 pues estás No me han dado nada aquí Ah, le están hablando por teléfono Ana Martínez García Álvarez Saluditos Chaputín, hola, saluditos Acá ve el robot Ey, ya estamos aquí Ya está diciendo su conexión La conexión, ya está conectando Ey, ya hablé No era mudo Eso Es el artista Ahí está Ey Carnalito Martínez Saluditos Jordi Rosado Jordi Rosado Rosano Saluditos para el Martínez Saluditos de Julián Pa' allá y pa' acá Patas cuarteadas Paquito Saluditos de Julián Saluditos de Julián No se fue Ana Que lindo Álvarez Saluditos Ramírez Jordi Rosano Saluditos Canalito Martínez Jordi Gerrano Saludos, saluditos Saluditos Francisco Javier Martínez Ana Martínez, Galino, Álvarez Saluditos Alfredo López, Miguel Alvino Luis Rosa Luis Rosa, Javier Y la llena el bocho, también la llena Siente ese pato el bocho Y la pirata que me mande un saludo A León Guanajuato Miguel Alvino Este bocho es tremendo Puro cabeceo Puro cabeceo Jorvi Serrano Randy, saluditos Saluditos, Castillo, amigos Jorvi Hermano, órale Alejandro Seón Jordi Serrano Ahí viene para acá Esto es todo Bella Francia de Tlaxcalita Tlaxcalita la bella Saluditos Adrián Rodríguez Híjole Ya somos 354 Cuando estamos en la nueva página De Julián Ramírez Oficial Ah, ya es oficial Ya se ve un buen montón Julián Ya se ve un montón Ya se vemos Si no se oye Pero mozón ya se ve Ya se vemos Javi Muchino Playeras ¿Cómo está? Javi No Javi No Alejandro Cerón, saluditos, patas cuarteadas, saludos para Sumería de Dios, Jimena, Jimena de Dios, saluditos, Carlos Atobal Cerón, saludos para el pirata Izúcar de Matamoros, saluditos, saluditos a todos los diableitos locos a Topa Nidalgo, ay, no se les olvide seguirme en mi página, soy como de Manuel Hernández, el loquillo Hernández, por Face, ay, nos vemos, vaya comercial, Gabriel, Chaputín TV, ay, ya soy Chaputín TV, para la gente de Carolina, saluditos, señora canalito. Antes de vernos desde Querétaro, hasta Querétaro, saluditos. Chaputín, 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 ¿cuál es? Convido al pirata Izúcar, ¿de Facebook? Sí, a paso a salir, me colgan la pucha, pero el último va bien. Entonces, aquí cómo va, ya se le olvidó, ¿cómo ven? ¿Cómo ven que el pirata ya se le olvidó cómo van los cables? ¿Cómo va, güey? ¿Cuál es? Es que hay bien altas páginas chuecas. Apúntenme, ¿no tiene mi número? Apúnte mi número,ía mando el límite, ¿no? No, es que hay bien altas páginas chuecas. ¿Cuál es? ¿De cuánto, 236, 27? Saludos, saludos Hasta Santa Ana, Veracruz, saluditos Santa Ana, Veracruz Santa Ana, Veracruz Chale, chale Chale, chale Chale, chale Chale, chale Chale Está dentro de la producción, toda la producción Este es lo que trae su amigo pirata Yo tengo suéter ¡No! ¡Menos! Están conectando ya todos los cables Ya nomás veanle Espérate güey, ¿cómo va esto? Ya no sabe ni cómo va aquí las cifras de gato ¿Cómo va pirata? Vamos a ver quién es todavía No me interrumpa Cheputin, aguanta güey Aguanta güey Aguanta güey Hay que ver cómo va aquí güey Ja 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 No me interrumpa Cheputin No me interrumpa Cheputin Sí, claro. No me interrumpa Cheputin No me interrumpa Cheputin No me interrumpa Cheputin No me interrumpa Cheputin ¿Qué está haciendo? Están abriendo Ahí voy, sí, sí. Voy, voy, voy. ¡Está bien, está bien, está bien! El hijo de la patria es de allá arriba, velo. ¡Está bien, está bien! ¡A la entrada! ¡Venga, dale! ¡Venga, dale, dale! ¡No lo bajen! ¡Vale, dale, dale! ¡Lorty, sejamos! ¡Lorty, sejamos! ¡Lorty, sejamos! ¡Lauras Sánchez! ¡Saluditos! ¡Miguel! ¡Lorty, sejamos! 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 ¡Ya me lo llego, papá Changa! Un saludo para la familia Molina, el cabrón, Santa Veracruz, Atizapán, Víctor González, Ceren, Alito Fantasque, Simón, que suene. ¿Esto está listo? Mira, ahí está el bocho. ¡Bacho! 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 ¡Es puro cabecero, puro cabecero! ¡Opa! Bueno, su saludo, ya se la sabe. En buena hora y sin encabronarse. Los saludos de los amigos el bocho. Pichos culeritos, culeritas. Hasta luego en la cuarta. Con el paso de la chiquitita. ¡Te la vas a arrancar, bocho! Mira nomás, que sí, bo. ¡Ah, bocho! ¡Ah, bocho! ¡Te va a dejar la güera! ¡Mira! ¡No le pegas, cabrón! ¡Vamos acá, cabrón! ¡Párense! ¡Mira! ¡No le pegas, cabrón! Saludos, saludos, está la banda, ya se la saben, culeritos, ya estamos aquí, ya se la saben, ya se la saben, mira, una de mil ocho mil, una de mil ocho mil, ya se la saben, miren, de lujo. A ella, a ella, a ella, a ella. A ella, 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 a Angie Angie de Tepito Y su rinconcito de la salsa Erijazo Todo listo ya Mira ya tenemos la porra de este lado jóvenes Chiripiorca Chiripiorca Acá está la foto de este Mira nomás cuánto vale esta muestra de cariño Pero grábale bien Está grabando el suelo Grábale bien Aquí Grábale bien Hijo de la pandemia Hijo de la pandemia Grábale bien Grábale bien Hijo de la pandemia Eri síguenos Tampasito Eri casa Ven aquí de Tepito El picotito de la salsa Saludos a Chiripiorca Saludos a Chiripiorca Hola hola ¡Ahí está el chaputín! ¡Chaputín! ¡Chaputín! ¡Hola Bocho! ¡Saludos! Vamos a acabar de conectar acá. Mira, hasta las del estéreo se vinieron ahora. ¡Saludos, saludos! Mira, me traje... ¡Mira! ¡Mira el estéreo! ¡Buena onda! Sin encabromar, si ya se lo sabe... Ya ves, tío, siempre que sin encabromar... ¡Sí! ¡Grábale bien, papá! ¡Yo no te lo entiendo en vivo, papá! ¡Mira ya! ¡Mira! ¡Ya hasta me mandaron saludos! ¡Grábale bien, papá! ¡Sí, güey! El men de las doce... ¡Dábale bien, papá! El men... ...el men... Dicen hijo de la pandemia. Trabajo, hijo de la pandemia. Mira, esto lo vas a poner aquí. Te vas a venir y lo vas a poner aquí. Aquí le vas a buscar un enchufe, hijo de San Plátano. Aquí. Hijo de la pandemia. Hijo de la pandemia. Ya llegó. No, tú ya no llegan. Hijo de la pandemia. ¿Dónde? Julián. Acá una foto para los alumnos. Acá con el profe Maya, pero arrúmbala arriba, hijo. Estás grabando el suelo. Sí. Y de chaputín colorado. ¿Qué pasó? Brámosle bien. Deja que venga el suelo, te vean. Toluca de corazón. Estás grabando el suelo. Estás grabando el suelo. ¡Sumbre bien! Yes. Y para que el aire salpita, haya esa perrita, y a toda mi ganderita de la Basta, como que llegó, también llorando, llorando de la Basta. ¡Por aquí! Y ahora se llena de un mediomato, el, uh, caca, 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 uh, siempre con pirata. ¡Para arriba! ¡Sí! ¡Qué grande va! ¡Cállame, déjame hablar! ¡Qué grande va aquí! ¡Sí! 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 ¡Ya no veo, güey! ¡Ya prendo la lámpara! ¡Mira! ¡Como ven! ¡Ya no ven pirata! ¡Ya está quedando ceguito! ¡Yo lo veo, güey! ¡Dígalo, ya no ven! No, ahora no vino Mediometro, se quedó ya en México Que le mandes un saludo Bien, saludos, tuyos Ahí voy, güey, ya me metró Se nosotras, la y ver Pásalo Ya acabo de transmitir, todavía no Ahorita, ¿ya te aburriste? Sí ¿Ya me aburriste? ¿Ya te aburriste? ¿Por qué, güey? ¿Está aburrido transmitir? No, ok, ya me cancé la mano Está bien Ya con eso, que ya se me cansó la mano Al mediometro Bueno, mis amigos, los dejamos Y los vamos a invitar a que nos sigan en esta página Síganos en esta página, señores Así es que Ahí son de los conectos No, 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 ya se le cansó la mano, güey Este va a girar, güey Bueno, jóvenes Vamos a dejarlos Ya casi está listo todo Miren, el día de hoy Aniversario Proceso de Villanueva Estamos en los últimos detalles, jóvenes No, no, ya te hayan matado Miren, ponen ahí, mira, ¿qué hago? ¿Pasa con la entrevista, sí, mira? No, porque era así, ¿vale? Espérenme, no me haces, igual Ahí no, no, ya te hayan matado Aquí no se ha hecho la mano No, no, ya se ha hecho el conectivo Ya se ha visto en la radio No sé, más se ha visto en el organizador ¿Sí? Sí Hazle nudo ahí en el tubo, güey Hazle nudo por si lo jalan, chuchín Hijo de la pandemia, hazle nudo Así es, mis amigos Así es esto, miren Este, así es esta chamba Eh, hijo de la pandemia Este Lalo, ¿qué les falta, güey? No, entonces, sale el amigo, ¿verdad? ¿Dónde? El amigo Échoselo Este Eh, vi, háblale a doña Silvia Que venga a la transmisión, güey Bueno, pues aquí estamos Amigos de Radio La Pejajosa 98.2 Ya no es 98.1 Acuérdense que les pintamos de canal Les pintamos una rayita Y bueno, pues hoy Esta tarde nos encontramos Con mi buen amigo Julián Julián es bien conocido Cuco Cuco Ahí está el cable de la señal De esos, güey, de aquellos Cuco Sí Buen amigo Julián Estamos en vivo Hola, ¿qué tal, amigos? Son cuerdas de sonido, pirata A ver Ya conecté este para los drivers Que van abajo En el grande En el En el 20.000 Este, mira No sé por qué Este es tan largote, güey No, porque yo la nací Porque con él Estaban calando los bajos Ayer Entonces va a ser falta uno Ya puse dos Y va nomás ahí Fue dos Uno Nomás hay tres panales ¿Eh? Nomás hay tres panales Falto uno Ahí está la entrada ¿Dónde sí la guardaste la entrada? Ahí la tengo ¿Quedó libre en el 20.000, Akira? Cuca Aquí está, Ira, güey Quedó libre este Sí, sí, sí Órale, pues Así es, mis amigos A ver ¿Qué andamos reportando? No sé ¿Es transmisión? Es transmisión de nuevo Hola, qué tal amigos Aquí nos estamos reportando Sonido Pirata Mandando un saludo Para todos los seguidores De Radio La Pegajosa Radio La Pegajosa Y Sonido Pirata O Coyoacán ¡Uh! Aquí es, ya de ahora Aquí Sonido Pirata Ahí está todo el evento Acá Ahí han hecho chaputines Cochito Colombina Se dejó venir el circo completo Exactamente Vino a salir la pequeña Nicolo No ¿Qué crees? No, ellos viajaron Hacia Estados Unidos Ustedes están en Estados Unidos Polita Excelente Fíjate que La gente estaba preguntando Por mí Que si no era la Estación de radio Para todas las condiciones Sí, quisimos ir Pero El tiempo no nos alcanzó Tuvimos un Un contratiempo En la carretera Pero Ahora sí que discúlpenos Incluso Si te fijas Andamos a las carreras Ya se nos hizo noche Y todavía nos acabamos de instalar ¿Qué turno se te toca? No, también Deciste Los organizadores Aún no nos dan el tiempo ¿Cómo va a estar? ¿Puedes compartir? ¿Qué grupo son? ¿Qué sonido? Sonido Patinación Papá Changa Ramón Trocovilla Sonas Villano Espeñoso Honorámico Rulli Mix Una cartelera de lujo No, la cartelera Está de lujo Bien, mi opinión Lo querían Bueno, no sé si quieran mandar Saludos a la gente Le quiero Saludos a la gente A Poyacán Para que se vengan A cubrir El programa Producciones Villanueva Que está de aniversario Y fíjate que estaba Checando la taquilla La verdad Está de superlujo No está tan cara La verdad Desconozco Creo que Está de 150 La verdad Desconozco yo Los asientos Destinados Felizamos Mucho éxito Y menos Pues ya sabes A cuántos minutos Tres fales Saludos a la radio Aquí estamos Mirando Igual Para que se dejen venir El programa Ya está listo Ya casi Acabamos de instalar Se los deje pasar A estos otros chavos ¿Dónde? Se los deje pasar A estos otros chavos Nada más Para Se que me entre Misión ¿Dónde? Para traer Misión De protección Va a entrar A Denle chance A gente Entreviene con él Mi pica Para que nos sigan En esta página Mi pica Mi pica Mi pica Viviendo En este campo De fútbol número 2 Así es carnal Gracias Ahí va ya señores Ya casi está listo Ya estamos por ahí En los últimos detalles Ahí como ven Sonido fascinación Ya está haciendo También su prueba De sonche Reina Silvia Ahí va ya Aquí va a saltar a bañar No, ya no alcanzo Deja acá No sé Silvia Ahorita lo que quieres probar Déjame hacer el sonche Mamacita Mamacita No, aquí me quedo No me abandones Porque sin ti me muero Sin ti me muero Reina Silvia Si la crees Mira mis amigos Aquí andamos Mira Medio metro Medio metro Javier Colombia Chiquita Ahí está el equipo El profe Juan Maya Ahí está Sonido fascinación Ya haciendo su sonche Jóvenes Eso es sonido Fascinación Javiercito Mira donde andamos Ahora Javiercito Mira Fascinación Y de este lado Tenemos a Zona Antillano Enfrente está Sonorámico Jordi Cabón Esto es sonido Pirata Jóvenes Jugándole al sonido Sonido pirata Jóvenes Jugándole al sonidero Sonido pirata Jóvenes Jugándole al sonidero Sonido pirata Ahí está el piratito Jóvenes Jugándole al sonidero El carajillo Ahí les encargamos Que nos sigan Ya en esta página Le voy a cortar En un ratito Transmitimos Qué bonito Se oye fascinación Quiero que sepan Que se oye bonito Se oye bonito Fascinación Jóvenes Síganos en esta página Por favor Jóvenes Síganos en esta página Ya de sonido pirata Porque la otra Esto es sonantillano Miren Esto es sonantillano Esto es sonantillano Esto es sonantillano Esto es sonantillano Como ven Seguimos la transmisión La cortamos Qué bonito Se oye fascinación Este lado está sonorámico Esto es sonorámico Señores Y esto es fascinación Jóvenes ¿Cómo ven? Seguimos la Oye bonito Quiero que sepan Que fascinación Se oye bonito Estoy sabrón Ya hice EsAMBC Que holly Mi 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 Esto es fascinación ¡Qué bonito se oye! 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 Esto es sonido pirata lleno de ilusiones del carajillo Jugando el sonidero el piratita ¡Qué bonito se oye! ¡Qué fascinaciones! ¡Qué bonito se oye! ¡Qué bonito se oye! ¡Qué bonito se oye! ¡Qué bonito se oye! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Esto es zona antillano, señores. Puras producciones grandes. Puras producciones grandes, señores. Puras producciones grandes, señores. Mira el pirata de este lado, míralo. Mira el piratita de este lado, míralo. Mira el piratita de este lado, míralo. Mira el piratita, míralo. Míralo armando sus cositas de este lado, míralo. Mira el piratita. Mira, mi pirata, hasta el carro de taco se trajo el pirata. Arturo era el pirata, hasta el carro de taco se trajo. Míralo. Mira el pirata, era... ¡Taco charrita! ¡Taco charrita! Un saludo para Pablito Cepeda y Valesina Vigay, del sonido pirata, para allá, para acá. ¡Gracias por apoyarnos! ¡Gracias! ¡Qué bonito suena, fascinación! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Esto es zona antillano, mi huyncho! ¡Esto es zona antillano, mi huyncho! ¡Gracias! ¡Ya llegamos! ¡Gracias, papá! Ahí están mis amigos, puros equipos grandes, puros equipos, equipos que dice uno, ¿qué pasó? ¡Oh! ¡Aprende uno mucho de esto, señores! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Bueno, los vamos a dejar, se conectan ahorita. Ahora vamos a transmitir en un ratito más. Se conectan, síganos por medio de esta página, porque la otra no la robaron.